Si jugar en un mundo de tercera dimensión que tú diseñas y aprender al mismo tiempo programación básica te parece divertido, prueba ella en Cubes. En esta película te mostraré cómo crear un mundo de tercera dimensión. Dibuja tus propios personajes llamados agentes para poblar un mundo y controla su comportamiento con reglas de programación que tú estableces. Puedes escuchar esta película completa o detenerla y crear tu propio juego. Puedes saltarte a diferentes partes presionando el encabezado de la tabla de contenido del lado derecho de la película. El diseño de Agent Cubes es muy sencillo. Cuando tú creas agentes como una rana o una camioneta, estos aparecerán en la lista de la izquierda llamada lista de agentes y así podrás añadirlos al mundo de tercera dimensión que estás creando en la cuadrícula del área azul. En la parte de abajo de la pantalla se encuentra el editor de comportamiento. Es el lugar donde puedes establecer las reglas de programación que guiarán el comportamiento de los agentes que creaste. Empezaremos a crear tu primer agente. Vamos a hacer un agente rana. Voy a la barra de herramientas y presiono el botón Más agente. En la ventana que se abre, selecciono el ícono inflable en la primera columna. Esa opción me permitirá dibujar mi propia figura en dos dimensiones e inflarla en una figura de tercera dimensión. En la segunda columna mantengo seleccionada la categoría Animales. En la tercera columna puedes escoger un ícono para prefabricar una rana. Pero creo que resulta más divertido crear de la nada tu propio ícono de rana inflable. Para empezar, mantengo el ícono de Akako, que es una catarina que aparece en la tercera columna. Después voy al área de nombre y escribo rana, porque quiero hacer mi propio ícono de rana. Después presiono Save para guardar en el botón abajo y a la derecha. Ahora tengo un agente que se llama rana en la lista de agentes. Aquí todavía aparece una catarina, pero van a ver cómo lo hago parecer una rana. Ahora presiono dos veces en este agente, asegurándome de presionar solo en el ícono, no en su nombre. Eso permite que se abra el agente en el editor para inflar íconos. Para agregar más herramientas a esta ventana, presiono el botón de More Tools, que se encuentra en el centro de la ventana. En el área de la izquierda es el editor de segunda dimensión, donde dibujaré una rana en el lugar de una catarina. Para eliminar la catarina, presiono el botón Clear, localizado en el centro de la ventana. En la barra de herramientas a la izquierda, selecciono la herramienta de Espejo Vertical, la cual agrega esta línea azul al centro del editor de segunda dimensión. A medida que voy dibujando mi rana en el editor de segunda dimensión, cualquier cosa que dibuje en la parte izquierda se reflejará en la parte derecha de la línea. Me aseguraré de que el lápiz esté seleccionado en la parte superior, en el lado izquierdo, y ahora puedo seleccionar un color presionando el cuadro de color que aparece en la barra de herramientas y selecciono un crayón verde. Presiono el botón OK para seleccionar los colores. Dibujo del lado izquierdo de la línea azul y el lado izquierdo de la cabeza y el cuerpo de la rana. Lo que dibujo del lado izquierdo se refleja automáticamente en el lado derecho para que la rana tenga simetría. Le dibujo patas a mi rana y me voy hasta abajo y cierro el diseño de la rana. Si dibujas una línea por equivocación, puedes regresarte un paso a la vez presionando CTRL-Z en tu teclado. Cuando realizo un diseño completo de mi rana, la relleno con el color verde seleccionando la tina de la barra de herramientas y presionando en la parte interna del diseño de la rana. Ahora dibujaré las patas traseras de la rana con un color distinto. Presiono el color y esta vez selecciono un color verde más oscuro y presiono el botón OK para la selección. Regreso a la barra de herramientas y selecciono el lápiz nuevamente y lo uso para delinear la pata izquierda de mi rana, la cual también se refleja en el lado derecho. Selecciono la herramienta de tina de pintura localizada en la barra de herramientas y relleno la pata izquierda con el color verde. Mira cómo se rellena al mismo tiempo la pata del lado derecho. Para terminar, le dibujaré ojos a mi rana. Selecciono el color blanco y presiono el botón OK para la selección. Luego vuelvo a la barra de herramientas y selecciono el lápiz y delineo pupilas utilizando el crayón negro. Para cambiar mi dibujo de segunda dimensión a una rana de tercera dimensión, la inflo utilizando el botón más que se encuentra aquí y mantengo este botón presionado mientras observo cómo se infla mi rana en la vista previa en el lado derecho. Para hacer que sus piernas se vean más musculosas, las inflo más que el resto del cuerpo. Para hacer esto, vuelvo a la barra de herramientas. Selecciono la varita mágica con la que presiono su pierna izquierda. Mantengo presionada la tecla Shift y presiono la pierna derecha para agregar esa pata a la selección. Después regreso al botón más y lo mantengo presionado mientras observo cómo se inflan sus piernas. Y para dejar de seleccionar las piernas, presiono Control-D en el teclado. Ahora ya he terminado de crear mi rana. Para tener una vista previa de cómo luce en tercera dimensión, voy a ir a la barra de herramientas a la derecha y selecciono la herramienta de girar cámara. Presiono en vista previa del lado derecho y la arrastro para hacer girar a la rana. Para grabar mi rana, presiono el botón Save y el ícono inflable se cierra. Ahora ya en la lista de agentes, mi rana tiene un ícono rana. Me gustaría poner mi rana en el mundo que estoy construyendo. Para asegurarme que la rana está seleccionada en la lista de agentes, me voy a la barra de herramientas superior y me aseguro de seleccionar el lápiz. Después me voy al mundo y presiono en el cuadrito donde deseo colocar mi rana. Cuando realices un cambio como este, ya sea agregando, eliminando o moviendo un agente, necesitas salvar al mundo con ese cambio. Me voy a la barra de herramientas y oprimo Save para guardarlo. De esa manera, en el futuro, si decido cambiar de parecer sobre algo que ya hice en el mundo, puedo ir a este botón de reiniciar, presionarlo y el mundo volverá al estado en que se encontraba antes de presionar el botón Save. Ahora tengo un agente, la rana en mi mundo, pero no le he ordenado qué hacer. Para eso necesito programar el comportamiento de la rana estableciendo algunas reglas de programación. Las reglas se establecen en el editor de comportamiento. Una regla combina condiciones y acciones. Si las condiciones de una regla son verdaderas, las acciones se ejecutarán y harán que la rana realice algunas acciones. En el editor de comportamiento se encuentra el inicio de una regla. Estas son las oraciones If y Then. Quiero agregar una condición-acción para esta regla para hacer que la rana avance hacia arriba en el mundo cuando presione la flecha con dirección hacia arriba del teclado. La condición será presionar la flecha. Y la acción será que la rana avance hacia arriba en el mundo. Me aseguro que el agente rana esté seleccionado en la lista de agentes y en la barra superior de herramientas voy a seleccionar la flecha negra. Después voy al panel de condiciones. Presiono la barra de desplazamiento para obtener la condición Key. La etiqueta blanca de esta condición es el valor inicial de la condición. Flecha con dirección hacia arriba. Presiono y arrastro la condición tecla desde el panel de condiciones a la parte de If, que es parte de la regla en el editor de comportamiento. Enseguida agregaré una acción, lo que hará mi rana cuando la tecla de la flecha se presione. Avanzará hacia arriba en el mundo. Voy al panel de acciones y selecciono la primera acción, la acción Move, y la arrastro hacia la parte Then de la regla en el editor de comportamiento. La etiqueta blanca en la acción Move es el valor de esta acción. Definirá la dirección hacia la que se moverá la rana. Necesito que la rana avance hacia arriba en el mundo, así que presiono esta etiqueta blanca y selecciono la flecha con dirección hacia arriba como el valor de esta acción. Ahora la rana pensará con este razonamiento. Si la flecha con dirección hacia arriba está presionada, entonces avanzo hacia arriba en el mundo. Este simple comportamiento permite a quien juega tener el control de la rana. Vamos a ver si funciona. Voy a la barra de herramientas superior y presiono el botón verde Ejecutar. Ahora, para poner a prueba la regla, presiono la flecha con dirección hacia arriba de mi teclado y mira lo que pasa. La rana avanza cada vez que presiono la flecha hacia arriba. Si bien la rana avanza hacia arriba, ¿crees que podría ir hacia abajo, a la izquierda o a la derecha? La respuesta es no. Solo puede ir hacia arriba. Necesitamos programar tres reglas más para que esto suceda. Antes de agregar estas reglas, voy a la barra superior de herramientas y detengo el juego presionando el botón rojo alto y coloco la rana donde estaba cuando inició el juego, presionando el botón reiniciar para restablecer el juego. Ahora me dirijo al editor de comportamiento y selecciono la regla en el área negra. Duplico la regla seleccionada tres veces presionando el botón duplicar. Bien podría haber agregado una nueva regla al presionar el botón más rule o agregar regla en la barra de herramientas, pero dado que estas reglas son similares, me ahorro tiempo presionando tres veces el botón duplicate. Ahora voy a editar estas tres reglas para que cada una nueva mueva a la rana en diferente dirección. Voy a la segunda regla y presiono el valor en la condición key con flecha hacia arriba y cambio el valor de esta condición a flecha hacia abajo, presionando la flecha hacia abajo en el teclado. Después me voy a la acción del segundo valor y cambio los valores en la acción de mover hacia abajo, presionando el valor de esta acción y seleccionando la flecha hacia abajo. La segunda regla le indica a la rana que si la flecha hacia abajo se presiona en el teclado debe moverse hacia abajo en el mundo. Veamos si puedes programar la tercera regla para que la rana se mueva hacia la izquierda presionando la flecha a la izquierda y también la cuarta regla para mover la rana a la derecha presionando la flecha a la derecha. Cuando termines, verifica que todas las reglas funcionen. Para hacer esto, regrésate a la barra superior de herramientas y presiona el botón verde ejecutar. Y ahora presiona las diferentes teclas de flechas en tu teclado. Esta vez tu rana se mueve en todas esas direcciones. Cuando termino de hacer pruebas, me regreso a la barra superior de herramientas y presiono el botón rojo alto. Presiono el botón reiniciar para restablecer el mundo y regresar a la rana al lugar donde se encontraba cuando empezamos. Ahora vamos a agregar otro agente al mundo, una cueva o groto. El objetivo de la rana será alcanzar la cueva y cuando lo haga el juego avanzará al siguiente nivel. Ya te he demostrado cómo crear un agente y agregarlo al mundo. Como antes, presiona el botón de agente y esta vez selecciona el cubo, ladrillo y bloques mayas antiguos. Le daré un nombre al agente, cueva, y presiono el botón save para grabar. Una vez seleccionado en la lista de agentes, elijo el lápiz en la barra de herramientas superior. Presiono un cuadro en la parte superior de la cuadrícula para agregar la cueva y salvo el mundo con ese cambio. Esta vez agregaremos otra regla que determinará lo que sucede cuando la rana alcance su objetivo, la cueva. Selecciono la rana en la lista de agentes y en el editor de comportamiento hago clic en la regla superior y luego abajo presiono el botón de más rule que crea una nueva regla bajo la regla seleccionada. Ahora arrastro la nueva regla a la parte superior del editor de comportamiento. Esta regla debe estar sobre las demás reglas que mueven a la rana porque cada agente pondrá a prueba sus reglas de arriba hacia abajo. La primera regla que el agente encuentre en la que todas las condiciones sean verdaderas se disparará ejecutándose. Quiero asegurarme que la regla que voy a establecer ahora es la primera regla que el agente rana ponga a prueba porque esta regla puede terminar potencialmente el juego y entonces es la regla más importante. Agrega una condición a esta regla que si la rana se apila encima de la cueva, entonces escuchará un sonido. El sonido traerá y el diálogo mostrará el mensaje ganaste y el mundo se reiniciará. Sin la acción de que el mundo reinicie, la rana permanecerá en la cueva, el sonido se escuchará y se mostrará el mensaje una y otra vez en un ciclo infinito. Voy a poner a prueba esta regla desde el punto de vista de la rana. Con la herramienta de la flecha selecciono a la rana en el mundo. Presiono la herramienta cámara para cambiar el punto de vista de primera persona. Utilizo la herramienta girar cámara para orientar a la rana hacia la primera vista en el mundo. Puedo utilizar la herramienta de desplazamiento de la cámara para mover el mundo y la herramienta acercamiento para agrandar la imagen en el mundo y después presiono el botón ejecutar. Utilizo la tecla de la flecha hacia arriba para mover la rana hacia adelante y por encima de la cueva. El nivel es 1 cuando la rana alcanza la cueva. Presiono el botón ok y después presiono el botón alto. Ahora ya has creado exitosamente el mundo en tercera dimensión. Has dibujado tu propia figura en tercera dimensión y has programado los comportamientos de los agentes. Esto significa que has dominado las herramientas básicas que podrías usar para crear un juego como este. Este es un juego sofisticado que simula el tráfico en la ciudad. Hay muchas cosas interesantes que puedes agregar a tu propio juego. Quizá no puedas terminar de fabricarlo de una sola vez. Pero si necesitas detenerte, asegúrate de enviar el juego presionando el botón enviar en la parte superior de la pantalla. De esa manera podrás regresar al juego cuando quieras y terminar de hacer los trucos en tu mundo de tercera dimensión. Vamos a darle un nuevo nivel a este juego agregando carreteras y camionetas. Para ponerle un reto a la rana, creo un nuevo agente para el camino empezando con el ícono inflable a caco y lo llamo carretera. Presiono el botón guardar. Para hacer que este ícono luzca como una carretera, lo presiono dos veces, selecciono Clear y desaparece. Selecciono la herramienta de espejo horizontal y vertical y presiono el crayón gris. Presiono uno de los cuatro cuadros para colorearlos todos. Para dibujar líneas amarillas en la carretera, selecciono el lápiz. Elijo el color amarillo y presiono el botón OK. Empezaré en el centro y dibujaré esa línea en el borde del lado izquierdo. Por supuesto, esa línea se refleja en los cuatro cuadros. Para agregar rayas blancas, selecciono un color gris claro y presiono el botón OK. Dibujo un par de rayas blancas y grabo mi agente carretera. Para agregar una autopista de tres carriles a este mundo con el agente carretera seleccionado de la lista de agentes, selecciono la herramienta Insertar multiagentes. Presiono en el mundo, arrastro el ratón en tres renglones y múltiples instancias de agente carretera han creado una autopista. Después creo un nuevo agente, un agente camioneta. Utilizo el ícono inflable de la categoría de vehículos. Hay un par de opciones de camioneta. Voy a escoger esta y la llamaré camioneta o truck y presiono el botón Save. Usaré mi agente camioneta y la herramienta lápiz para agregar más camionetas en la autopista, en un patrón al azar. Y presiono el botón Save para salvar el mundo con la autopista y las camionetas que he agregado. Ahora programo que las camionetas se muevan en la autopista. Selecciono una de las camionetas en el mundo. Voy al espacio vacío de la regla que se encuentra en el editor de comportamiento y agrego algunas condiciones de manera tal que si la camioneta mira hacia su derecha la carretera y cada 0.seg la ve, entonces la camioneta se moverá a la derecha. Pongo a prueba esta regla presionando el botón verde Ejecutar. Todas las camionetas comparten el mismo comportamiento y se mueven hacia la derecha en la autopista hasta que se apilan. Cada camioneta se detiene cuando ya no ven más autopista a la derecha. Ahora pongamos a prueba lo que sucederá si la rana choca con la camioneta en la autopista. Para poner la camioneta donde estaba al principio presiono el botón Reiniciar para restablecer el mundo. Después uso la flecha con dirección hacia arriba en mi teclado para poner a la rana en el camino de la camioneta. Esta camioneta se detiene al lado izquierdo de la rana. Para analizar por qué sucedió esto selecciono la camioneta con la herramienta flecha y leo la regla que dirige el comportamiento de la camioneta. Tanto la condición, ver el camino a la derecha como la regla ya no son verdaderas y se han puesto de color rojo. La regla no se dispara y la camioneta ya no se mueve. Ya he terminado la prueba, así que hagamos un rápido alto. ¿Qué debería suceder cuando la camioneta colisione con la rana? Desafortunadamente la camioneta atropellaría a la rana y se acabaría el juego. Entonces voy a establecer una regla para ese comportamiento. Selecciono la rana de la lista de agentes con la herramienta flecha y me dirijo al editor de comportamiento. La regla que estoy a punto de establecer es otra regla importante que tiene que aparecer antes de las flechas que mueven a la rana. Entonces selecciono la primera regla de arriba y presiono Plus Rule. Desde el punto de vista de la rana esta regla será como sigue. Si veo una camioneta a la izquierda entonces hago el sonido Clink. Detengo la simulación y muestro el mensaje Oh no, se terminó el juego. Para poner a prueba esta regla de colisión presiono Reiniciar para volver al mundo donde estaba al inicio. Para empezar el juego desde el principio presiono el botón verde de Ejecutar y uso la flecha con dirección hacia arriba en mi teclado para mover a la rana hacia el camino por donde pasan las camionetas. Hay una colisión y el juego se termina. Presiono OK para descartar el mensaje. El juego será más real y retador si lo programas para generar tráfico en la autopista automáticamente en lugar de colocar las camionetas en la autopista de manera manual. Para hacer esto voy a crear túneles en las autopistas. Los túneles generan camionetas desde el lado izquierdo de la autopista y absorben camionetas en el lado derecho. De esa manera habrá camionetas viniendo del lado izquierdo y ya no se quedarán apiladas en el lado derecho. Presiono el botón Reiniciar para volver al mundo inicial. Entonces selecciono el borrador y presiono con él cada camioneta individualmente para eliminarla del mundo. Entonces creo un nuevo agente y lo llamo túnel con el botón inflable Katarina o Akako que aparece de manera automática y presiono el botón Save para dibujar tu propio túnel de tercera dimensión. Presiona dos veces el agente túnel para abrirlo en el editor de iconos inflables. Presiona el botón Clear para desaparecerlo y observa como aquí tengo seleccionada la herramienta para mostrar el espejo horizontal y vertical. Presiona la herramienta de color y selecciona un crayón café. Con la herramienta de la tina de pintura presiono en uno de los cuadrantes para colorear completo el ícono. Después me regreso al color y selecciono el negro y el lápiz para dibujar un arco que se refleja al lado derecho. Con la tina de color presiono en uno de los arcos para colorearlos completos. Me gustaría inflar mi túnel así que presiono varias veces el botón más en los botones Pressure o Presión. Para hacer una entrada y una salida de mi túnel voy a seleccionar los dos arcos negros con la varita mágica. Presiono un arco con la tecla Shift, presiono el otro sin soltar la tecla Shift y presiono eliminar o retroceder con mi teclado. Ahora selecciono todo el túnel presionando Control A. Creo que quiero agregar algo de ruido al túnel así que arrastro el botón de ruido un poco a la derecha. También quiero desinflar también un poco así que presiono el símbolo de menos varias veces y luego con la herramienta de girar cámara presiono y arrastro para tener una vista previa de mi túnel en tercera dimensión y presiono el botón Save para grabar los cambios. Ahora quiero agregar tres túneles para cada uno de los carriles de la autopista. Con la herramienta lápiz seleccionada me voy hacia el mundo, presiono y arrastro tres túneles a la izquierda y tres túneles a la derecha y salvo el mundo con estos cambios. Ahora quiero programar el túnel para generar camionetas así que con la herramienta flecha selecciono uno de los túneles y me dirijo al espacio vacío de la regla en el editor de comportamiento y agrego algunas condiciones, las cuales desde el punto de vista del túnel son si veo a mi derecha una autopista y eso ocurre cada 0.5 segundos entonces debo generar una nueva camioneta a mi derecha para poner a prueba esta regla presionaré el botón verde Ejecutar. Los túneles a la izquierda están generando camionetas pero las camionetas se están apilando en los túneles de la derecha para quitar las camionetas del camino, es decir que no se apilen a la derecha necesito programar que las camionetas se absorban si hay un túnel a la derecha entonces establezco una nueva regla para el agente camioneta con la flecha selecciono una de las camionetas cerca del túnel a la derecha selecciono la única regla en el editor de comportamiento y agrego una nueva regla añado una condición que considera el punto de vista de la camioneta que dice así si veo a mi derecha un túnel entonces me auto elimino o erase las camionetas empiezan a absorberse y se generan automáticamente no tuve que presionar el botón de ejecutar porque dejé que el juego continuara si dejara el juego así nadie podría ganarlo porque la rana no podría cruzar la autopista hacia la cueva y ganar el juego para resolver el problema podría espaciar las camionetas editando la regla y cambiar el comportamiento de los túneles para que generen camionetas con menos frecuencia entonces con la flecha selecciono este túnel y agrego otra condición a este comportamiento para el túnel la condición de porcentaje de probabilidad date cuenta que se están generando menos camionetas pero todavía hay muchas así que cambiar el porcentaje de probabilidad a menos entonces escribo 20 espero un patrón de tráfico y presiono save para salvar el mundo con estos cambios ahora participaremos en el juego espero una buena oportunidad para que la rana cruce la autopista y presiono la flecha con dirección hacia arriba varias veces para que cruce llegue a la cueva y gane el juego presiono el botón ok ahora quiero tratar de jugar con la cámara desde el punto de vista de primera persona con la flecha selecciono la rana y luego presiono la herramienta de cámara para cambiar el punto de vista de primera persona utilizo la flecha con dirección hacia arriba para mover a la rana directo al tráfico en frente de una camioneta entonces el juego se terminará y he perdido pero aún así me divertí así que has aprendido tres patrones de pensamiento computacional colisión la colisión de las camionetas y la rana generación los túneles generando camionetas y absorción los túneles absorbiendo las camionetas con estas habilidades puedes elaborar juegos sofisticados por tu cuenta o bien puedes continuar conmigo a medida que agrego más criaturas y objetos a este mundo de tercera dimensión vamos a darle a la rana un reto mayor un río que tiene que cruzar en su camino hacia la cueva crea un nuevo agente para el río empezando con el ícono inflable de la categoría de landscape o paisaje el ícono agua y lo llamaré río lo guardo para agregar el río utilizo la herramienta insertar multiagente colocándolo y arrastrándolo en la parte cuadriculada en el mundo y luego guardo el mundo con estos cambios a medida que la rana cruza el río se podría ahogar así que agrego este comportamiento a la rana con la flecha selecciono la rana en el mundo y la arrastro justo debajo del río selecciono la regla superior que se encuentra en el editor de comportamiento y establezco una nueva regla justo debajo de esta desde el punto de vista de la rana esta regla establece si estoy sobre el río entonces toco el sonido whip y mostraré un mensaje no puedo nadar y reinicio el mundo para poner a prueba esta regla presiono el botón verde ejecutar y uso la flecha con dirección hacia arriba en mi teclado para mover a la rana al agua la rana se ha ahogado entonces presionó el botón ok y el juego se restablece presionó el botón alto ahora quiero agregar algunos troncos al río entonces creó un nuevo agente lo llamo tronco o log empiezo con el icono inflable presiono dos veces en la lista de agentes y presionó el botón clear manteniendo seleccionada la herramienta de espejo horizontal vertical y selecciono el color café utilizo la herramienta lápiz para dibujar una línea recta que cruza con la herramienta de tina colorearé de color café selecciono un color naranja y con el lápiz dibujo un arco utilizo el botón más en el centro para inflar el tronco de hecho lo voy a inflar un poco más después selecciono la varita mágica y con ella selecciono el área de color café con la herramienta girar cámara voy a girar la vista previa para poder ver el tronco de perfil y darme una idea de cómo desinflarlo presionando el botón de menos también voy a agregar un poco de ruido al tronco y finalmente presiono el botón save para grabar quiero que los troncos se generan automáticamente en el mundo a través de un puente de la misma forma en que antes en el juego se generaban las camionetas a partir de los túneles voy a elaborar un agente puente empezaré con el icono inflable luego presiono dos veces la lista de agentes y presiono el botón clear para desaparecerlo del editor de segunda dimensión como puedes ver sigo utilizando la herramienta de espejo horizontal y vertical después presiono el color y selecciono uno gris con la tina de pintura relleno el icono luego presiono color y selecciono un color negro y presiono ok con el lápiz dibujo un arco y lo relleno de negro presiono el botón más para inflar la figura y luego con la herramienta de rectángulo hago una selección vertical como esta justo en el centro ahora para hacer una boya dura en la punta del puente usaré la barra deslizante de ceiling para reducir el techo de la parte seleccionada con la varita mágica selecciono el arco negro mantengo presionada la tecla shift y selecciono el otro arco negro y luego presiono el botón clear o la tecla de retroceder para hacer aberturas en el puente presiono control d en mi teclado y luego usaré la herramienta rotación de cámara para apreciar como luce mi puente presiono save para guardar mi puente agrega un par de puentes al mundo con el lápiz aquí y acá y después salvo el mundo con estos cambios después programa un puente para generar troncos automáticamente con la flecha selecciono este puente y le programo el mismo comportamiento que utilicé para hacer que los túneles generaran camionetas desde el punto de vista del puente esta regla significa lo siguiente si veo a mi derecha un río una vez cada 0.5 segundos con un porcentaje de probabilidad de 20 entonces debo generar a mi derecha un nuevo tronco en seguida agregaré otra regla para el tronco para que cuando se muevan los troncos a la derecha el puente de la derecha los absorba selecciono el agente río y establezco una regla desde el punto de vista de los troncos si veo a mi derecha río una vez cada 0.5 segundos entonces debo moverme a mi derecha para que el puente absorba el tronco establezco otra regla si veo a mi derecha un puente entonces me auto elimino ahora quiero probar si la rana puede treparse al tronco flotante en su paso para alcanzar la cueva podría usar la tecla de la flecha hacia arriba para mover a la rana a la orilla del río pero como es una prueba solo utilizo la tecla de la flecha negra y la arrastro hasta ahí presiono el botón verde ejecutar y espero que aparezca un tronco en el que la rana pueda treparse cuando presiono la flecha con dirección hacia arriba para mover a la rana el tronco pasa debajo de la rana la rana se cae y se ahoga ese no era el resultado que quería así que presiono ok y eso restablece el juego luego presiono el botón alto para arreglar esto agrego el comportamiento de los troncos para que el tronco pueda transportar a la rana selecciono el tronco de la lista de agentes voy a la primera regla en el editor de comportamiento y sustituyo la acción mover por la de transportar a la derecha ahora el tronco no solo deberá moverse sino también transportarse junto con cualquier agente que esté encima de él pongo a prueba este cambio moviendo la rana con la flecha hacia la orilla del río y después presiono el botón ejecutar y uso la flecha con dirección hacia arriba en mi teclado para mover la rana justo encima del tronco efectivamente el tronco transportó a la rana en el río pero en su momento la rana llegó al puente se resbaló del tronco y se ahogó por eso necesitaba algo más tortugas sobre las que la rana pueda montar a la izquierda antes que alcance el puente así que presiono ok presiono alto fabrico un nuevo agente tortuga y selecciono el icono inflable y la categoría animales esta tortuga luego creo otro agente isla que voy a usar para generar tortugas para mi mundo esta vez voy a la categoría landscape de los iconos inflables y tengo una isla que puede usar con el lápiz negro agregaré un par de islas aquí y acá y salvo mi mundo con estos cambios quiero que la isla de la derecha genere tortugas este comportamiento será muy similar al del puente que genera troncos pero en dirección opuesta esta vez de la derecha a la izquierda con la flecha selecciono la isla a la derecha y después agrego una regla desde el punto de vista de las islas diremos si veo a la izquierda del río cada 0.5 segundos y con un porcentaje de probabilidad de 20 entonces debo generar una nueva tortuga a mi izquierda las tortugas necesitan moverse a la izquierda entonces selecciono la tortuga de la lista de agentes y establezco una regla si veo a mi izquierda río una vez cada 0.5 segundos entonces debo transportar a la izquierda y quiero que la isla absorba a la izquierda entonces establezco otra regla si veo a la izquierda una isla entonces me auto elimino y ahora la parte que he estado esperando jugar presiono la flecha verde y uso la flecha con dirección hacia arriba en el teclado para mover la rana a través de la autopista y después uso la flecha de la izquierda donde tiene más probabilidad de alcanzar un tronco como este brinco encima de una tortuga y después directo hacia la cueva y gano el juego presiono el botón ok para reiniciar el mundo y detengo el juego eso fue divertido ahora finalmente vamos a cambiar un poco las cosas voy a agregar un paisaje y voy a elaborar un nuevo agente llamado plantas de la categoría Tile and Plants selecciono on trim hedge después arrastro el lápiz para agregar arbustos en todas las áreas vacías y luego salvo el mundo con estos cambios así que ya hemos creado un juego completo por qué no intentas jugarlo desde el punto de vista de primera persona presionando la herramienta cámara y cambiándolo al punto de vista de primera persona observando cómo lo juegas muchas gracias por haber trabajado conmigo durante este tutorial has creado con éxito un juego en tercera dimensión has aprendido a hacer figuras en tercera dimensión y cómo programarlas por favor envía tu juego para que continúes trabajando con él o compártelo con tus amigos para que generes más ideas para otros juegos o simulaciones por favor visita el sitio web de Scalable Game Design en la siguiente dirección www.http-scalablegamedesign.cs.colorado.edu